Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Vamos al pronóstico para esta noche. Actualmente tenemos 32 grados, descenderá 23 grados con un 30% de probabilidades de lluvia. El resto de la semana, ya septiembre, viernes 33 como máxima con un 40% de probabilidades de lluvia. Sábado 31 como máxima con un 70% de probabilidades de lluvia. El domingo 29 grados como máxima con un 80% de probabilidades de lluvia. Lunes 28 como máxima con un 70% de probabilidades de lluvia. El martes 29 grados como máxima con un 70% de probabilidades de lluvia. Lo que resta de la semana y la próxima con lluvias para Piedras Negras y la región. Ahí el pronóstico del tiempo. Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 ya con 5, 31 grados la temperatura Vamos a los cruces internacionales El puente internacional número 1 no presenta fila para ir a los Estados Unidos Ni tampoco para regresar a Piedras Negras El puente internacional número 2 tampoco presenta fila para ir a Eagle Pass O para regresar a esta ciudad Nos vamos con la cotización del peso frente al dólar Así se cotiza en este 1 de septiembre A la compra 18.50 Y a la venta en 19.90 ¿Cómo está? Buenas noches, me da mucho gusto recibirle en esta edición de Telezócalo Vaya manera de iniciar el mes patrio Hoy en Musquis, Coahuila se vive una de las peores pesadillas 14 pulgadas de lluvia y el agua seguirá en aquel municipio Azotaron fuertes lluvias, fuertes vientos Personas lamentablemente que se vieron damnificadas Estructuras dañadas, carros varados Y una persona perdió la vida Esto fue lo que pasa en Musquis, Coahuila El mes de septiembre inició mal para el municipio de Musquis Al ser azotado por fuertes lluvias Que provocaron inundaciones en toda la ciudad Ocasionando el deceso de una persona Varias personas lesionadas Y cientos de casas dañadas Y automóviles varados en los distintos puntos de la ciudad De acuerdo al reporte de Protección Civil Fueron más de 14 pulgadas de lluvia Provocando caos en todos los sectores de Musquis Se atendieron reportes de viviendas derrumbadas Por estar cerca de arroyos Y zonas bajas donde muchas familias Perdieron todas sus pertenencias El acumulado de 14 pulgadas Provocaron el desbordamiento del río Sabinas A la altura de los Sabinitos Y el cierre de la carretera estatal número 20 Nueva Rosita Musquis El agua proveniente de los escurrimientos Generados desde la sierra de Musquis Sobrepasaron el puente en 3 metros Sobre la superficie de rodamiento Y 30 metros hacia los lados Es decir, a la zona urbana de la villa La Fiscalía General del Estado de Coahuila Reportó el hallazgo de una persona fallecida Tras las intensas lluvias De por lo menos 14 pulgadas Que cayeron en Musquis Se trata de un hombre no identificado Cuyo cuerpo era arrastrado Por la corriente del agua A la altura del Jardín de Niños Miguel Hidalgo Ubicado cerca del cruce de las calles Jacobo Chapa Con Santa Cruz En la colonia Cristo Redentor El gobierno del Estado Envió dos helicópteros Hasta esa zona Para sobrevolar Y asistir a las colonias Que han quedado incomunicadas Asimismo Por el desbordamiento del río Y una fractura del puente Podrían impedir el paso regular A miles de personas Ya estamos coordinados Con el Ejército La Guardia Nacional Y protección civil En aquella zona Afirmó el gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís La presidenta municipal De Musquis Tania Flores Exhortó a los ciudadanos A evitar zonas de riesgo Y a extremar precauciones Mucho cuidado A todos los rescatistas Mucho cuidado A todos los que están allá afuera Sumándose Y apoyando A sacar A muchas de las familias Que ahorita se encuentran De alguna u otra forma En zonas inundadas Que no hemos podido llegar a ellos Tomen sus precauciones Y por último Lo que les pido A todos los que están En zonas Donde no esté afectado Por inundaciones Es Quédense en su casa Resguárdense en su casa Y primeramente Dios Cuando baje el nivel del agua Podamos regresar A recuperarnos Y a levantarnos De esto Que estamos viviendo Que en la historia De muskis Se ha vivido algo igual En la historia De muskis Lo que Ya nos vamos a retirar Vamos a Los albergues Y vamos a seguir Una disculpa Una disculpa Pero Jamás había experimentado Lo que acabo de vivir Es horrible Es horrible Es horrible Y No se lo deseo a nadie Entonces Me quebró Totalmente El ver Como una vida Se podía apagar Enfrente de mi Vamos a estar Vamos a estar Brindando el apoyo Y sobre todo A todos aquellos Porque ya no podemos Andar en camioneta Todos aquellos Que tengan Lanchas Canoas Salvavidas Por favor Háganoslo saber Estamos en los gimnasios Para Superchannel 12 En la edición De Salvador Hernández La informa Héctor Sergio Barbosa Ruiz El gobernador Del estado Esta mañana Afirmó Que estaría Precisamente En el sitio Donde se Registraron Estas intensas Y efectivamente Acciones inmediatas Que permitan Atender De forma integral A la comunidad De Musquis Donde se Registraron Lluvias Intensas Instruyó El gobernador Miguel Ángel Riquelme Al encabezar Una reunión Entre dependencias Entre el estado El ejército Mexicano La presidencia Municipal Y protección Civil Acompañado De la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra Reiteró El respaldo De la administración Estatal A toda la población Afectada En su patrimonio Y aseveró Que se inició La evaluación De daños Y mañana Viernes Se realizarán Brigadas Para atender Las necesidades Apremiantes De todas Las familias El día de hoy Vamos a trabajar En conjunto Primeramente Para hacer un recorrido Que no haya ninguna Gente incomunicada O atrapada Por alguna cuestión Ya sobrevolamos El área Ya vimos una disminución De los niveles Tanto en Palau Como en Musquis Riquelme Solís Afirmó Que se hizo Una evaluación De los vados Y puentes dañados Que aún están Con los niveles Del agua Y continuarán Revisando En las próximas horas Una vez Que disminuyan Más Esos niveles Mañana Viernes Que sigan Bajando Los niveles Del agua En las colonias Que más Fueron afectadas Entraremos Con brigadas De estado Y municipio A censar Gente Para ver Que necesitan Cuál es El número Exacto De las viviendas Que se dañaron O donde Penetró Un alto Volumen De agua Señaló Que se Determinarán Las acciones A seguir Entre ellas Se entregarán Kits De limpieza Entre estado Y municipio Para que se Empiecen A limpiar Todas Las viviendas El mandatario Coahuilense Deó conocer Que ya llegó Una maquinaria Por parte De la Secretaría De Infraestructura Del estado Para comenzar Labores De limpieza De escombro De lodo Y en algunas Colonias Todavía Se seguirá Sobrevolando El gobernador Ya está En Musquis El día de hoy La Sedena Aquí el comandante De la 47 Zona militar Se trasladó A Musquis Se aplicó El plan DN3 Como en cada Contingencia El ejército Mexicano Está apoyando A la población De Musquis Palau Y comunidades Aledañas Luego de la tormenta Que se presentó En esa región Afirmó El comandante Interino Del decimosegundo Regimiento De caballería Motorizado Marcos Hernández Bielma Estableció Que incluso El mismo General José Fausto Torres Sánchez Comandante De la 47 Zona Militar Encabeza Dichas Acciones Y De ser Necesario Se enviarían Más elementos Militares Desde Piedras Negras Sin embargo Reconoció Que en Musqui Se cuenta También con Un regimiento Por lo que La fuerza Castrense Es importante Para atender Al menos Hasta ahora Las necesidades De la población Producto De las lluvias De más De 14 Pulgadas Aseguró Que ayudar A la comunidad En desastres Naturales Es uno De los ejes Rectores De la Secretaría De la Defensa Nacional Por lo que Están atentos A apoyar A ese Y otros Municipios Ante los Pronósticos De más Precipitaciones Severas Definitivamente Tenemos La instrucción Del alto Mando De proporcionar Ayuda A la población Civil En cuanto Lo requiera Y estamos Pendientes Las 24 Hores Del día Para cuando Ocurra Algo Estemos En condiciones De acudir Oportunamente ¿Se ha participado En estas últimas Lluvias En algún Recorrido Por supuesto Que sí Hemos hecho Recorridos Hemos estado Pendientes Y coordinados Con las autoridades Municipales Para trabajar En forma conjunta Como siempre Lo hemos hecho ¿Han solicitado Apoyo De Mosquiz Por el momento No Pero ya El titular De la zona Militar Se encuentra Atendiendo Personalmente Y supervisando Los trabajos Y girando Instrucciones Precisas Para poder Atender A la población Pero él Se encuentra Allá Van a estar atentos Siempre estamos atentos Siempre estamos atentos Tenemos un Un despliegue Que nos permite Mantenernos Pendientes De las necesidades De la población Y siempre estamos Puestos Y dispuestos Para trabajar En beneficio De la sociedad Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Ya con 14 El día de hoy La presidenta Municipal Se solidarizó Con la alcaldesa De Mosquiz El día de hoy También El obispo De la diócesis De Piedras Negras Aquí en el foro En exclusiva Habló sobre Las actividades Que realizará La diócesis Para apoyar Precisamente A la comunidad De Mosquiz Le tengo Todos los detalles Después de la pausa No se vayan El protocolo Es bastante valioso Ya que se mencionan Distintas características De las mujeres Que pueden sufrir Violencia política En razón de género Ponen el centro La víctima ¿Cómo se ve Su contexto Y brindarle Los primeros Auxilios psicológicos? El protocolo Lo podemos conocer En la página oficial De el INE INE.mx El INE Lo construimos Todas y todos INE No somos iguales Llevamos casi Cuatro años Resolviendo El grave problema De la falta de agua Sobre todo Para consumo doméstico Porque los neoliberales Entregaron el agua A las empresas México Es el país Que más exporta Cerveza Al mundo Pero estamos Extrayendo agua Con arsénico Para el consumo doméstico No queremos Esa agua Sucia Contaminante Queremos agua sana Para la laguna Y para todo el país Cuarto informe No somos iguales Durante los gobiernos Neoliberales No se atendió A la gente humilde Ahora Se atiende A todos Pero se le da preferencia A los pobres Y a los indígenas Como lo estamos haciendo Con los pueblos yaquis Restituyéndoles Sus aguas Y sus tierras Hechos No palabras Cuarto informe Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Estaciones de servicio De alta tecnología Dispensarios certeros Y confiables Gasolina de calidad Y al mejor precio Servicio rápido Y confiable Cargar en Pemex Trae muchos beneficios Para ti Tu auto Y tu cartera Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio De primera Contamos Con nueve estaciones En piedras negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Esta mañana Lamentablemente Como siempre Ocurre Cuando hay una contingencia Hay personas Que sin tener La preparación Los documentos O las fuentes Fidedignas Por parte De la autoridad Oficial Especulan Y lanzan mensajes Con el simple Y sencillo Objetivo De alarmar A la comunidad Y así pasó Esta mañana También Varias personas En sus redes sociales Señalaban Que la vía de fuentes Se encontraba En riesgo Cuando No era así Cuando no es verdad Hoy fuimos Con la autoridad Y platicamos Con la autoridad Fuimos al punto Para conocer Que pasaba En muskis Y cual sería El riesgo Para los ciudadanos De piedras negras En especial El sector De Villa de Fuente Que es el que Cuando llueve Obviamente Se pone nervioso Por decirle Un término De corozo Hoy fuimos Y platicamos Con el comandante Francisco Contreras Sobregonía Y en las instalaciones Nos explicó El tema Fuimos Y platicamos Con el secretario Del ayuntamiento José Armelo Castillón Y también Nos dio a conocer Los pormenores De lo que sucede En muskis Y lo que pasa En piedras negras Escuche A pesar De las más De 14 pulgaras De lluvias Que se presentaron En muskis Que provocaron Que el agua Subiera Hasta más De 2 metros Hasta ahora No hay riesgo Por crecientes O avenidas En los ríos De la región Indicó Norma Lucil Treviño Galindo La presidenta Municipal De piedras negras Confirmó lo anterior En base a los análisis Hechos por el director De protección civil Y bomberos Francisco Contreras Quien incluso Se encuentra En esa localidad Para monitorear Las precipitaciones Se solidarizó Con la alcaldesa Tania Flores Y ofreció La ayuda De su gobierno Al tiempo Que se está Al pendiente De los pronósticos De lluvias Para esa frontera Y se sigue Apoyando A los afectados Por las precipitaciones Del martes Si, bueno Estamos monitoreando Que piedras negras No tenga Alguna Algún problema O una consecuencia Por estas lluvias Allá está El comandante Contreras Y por supuesto Estamos a la orden Y a la disposición Gracias a Dios Tenemos un equipo Que está bien puesto Y si nos ponemos A la orden De la alcaldesa De Musquis Igualmente Pues por supuesto Con el gobernador Por su parte José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del ayuntamiento Detachó Que las lluvias De la víspera Se presentaron En la sierra De Santa Rosa Mientras que Los ríos De la región Son alimentados Por la serranía Del burro No obstante Reconoció Que el monitoreo Es frecuente Y todas las dependencias Del municipio Están en alerta Dado que Las posibilidades De precipitaciones Fuertes Siguen vigentes No solo Para piedras negras Sino toda la región La lluvia mayor La que provocó Estas inundaciones En el municipio De Musquis Me informa El comandante Contreras Fueron o cayeron Hacia la serranía Denominada Santa Rosa Que escurre Hacia otra Hacia otro De los lados De esta municipalidad La serranía Del burro Representa O presentó Un poco menos De intensidad En su lluvia Y por lo tanto No refleja De momento Alguna Algún riesgo Hacia los afluentes Que alimentan Aquí nuestro municipio De piedras negras Nosotros De nuestra parte A través de la propia Dirección de policía Y de seguridad pública Municipal De protección civil Bomberos De enlace De inspectores Todas las direcciones Municipales De obras públicas De ecología De desarrollo social Incluyente De cimas Etcétera Pues estamos abocados Estamos convocados Por nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Para estar al pendiente De los acontecimientos En ese tenor Y estaremos al tanto De lo que vaya ocurriendo Según avancen las horas Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Vamos a escuchar ahora La declaración De Francisco Contreras Que nos explica Cómo sus Qué es lo que sucede En Musquis Los puntos De referencia En donde está Está lloviendo Y hacia dónde Se va Todo el agua Para todas aquellas Personas inquietas Que gustan De dar información Sin tener el sustento Sin tener la fuente Fidedigna Por eso la recomendación De siempre Cuando suceden Las lluvias Cuando hay una situación Delicada En el clima Vayan a las fuentes Oficiales Aquí la especulación No se vale Vamos con el comandante Francisco Contreras Buenos días amigos Para desmedir Una noticia Falta Que se está Difundiendo En los medios De comunicación Sobre todo En el Facebook Vamos a dar Una breve explicación De lo que está pasando En Musquis Que fueron 13 14 pulgadas De precipitación Que tuvimos En la madrugada Y sin embargo Hay gente que dice Que viene a Río Escondido Y ahí Esa especulación Se está convirtiendo En una alarma Sobre todos Los vecinos De aquí De Río Escondido De Perdón De la Villa Entonces Decirles que Donde llovió Fue en la Sierra de Santa Rosa Y bajó Entre la Sierra de Santa Rosa Y Musquis Que hace Coloquialmente Un pozo Fueron los 13 14 pulgadas Que tenemos ahí Ese río El Álago El Sabinas Va la presa Venustiano Carranza Posteriormente Se va a Salinillas Y luego va Rongo al río Bravo Hacia la presa Falcón Situada En Ciudad Loco Guerrero Tamaulipas La cuenca Que tiene O que está Más arriba Hacia el norte Que es donde Baja El Arroyo Las Vacas El San Diego El San Rodrigo Que baja El San Diego Baja A Jiménez El San Rodrigo Que baja El Moral Y luego El río Escondido Que se junta Con el San Antonio Después del ejido La Maroma Y que cae O baja Como escondido Que también Es una fuente De todos Son unas fuentes Del río Bravo Baja como escondido Por Villa de Fuente El día de ayer Tuvimos una precipitación Importante En la serranía Del burro En la parte alta De la sierra Por supuesto Y tuvimos Unos escurrimientos Importantes Pero que no Han causado riesgo Ni representan Un riesgo A la población Y mucho menos A Villa de Fuente Hasta este momento Seguirán las lluvias Sí Pero ahorita El río Escondido Va a muy bajo nivel No se va a cargar Ha sido relativamente Poco Lo que ha llovido Después del monitoreo Que se está haciendo Constantemente En la madrugada Sí nos llovió Nos llovió Por ahí De una pulgada Y media Que no representa Mayor riesgo Hay que Hay que ver Que todos esos ríos Tenemos las presas De amortiguamiento Que es la San Miguel La Centenario Con el San Diego Y luego el San Rodrigo Que tampoco representa Un riesgo para el Moral Que tiene la presa La Fragua Que también es de amortiguamiento Se encontraban En un nivel muy bajo Debido a la sequía excepcional En la que estamos pasando Y que puede aminorarse Con esta precipitación Tan importante Sin embargo El Escondido Y el Escondido Y el San Antonio Se están Se están Monitoreando Por parte de la dirección De protección civil De Ahí está la situación Aclarada Para quienes gustan De especular Con manzanas ¿Verdad? Nos explicó El comandante Francisco Contreras La situación Y si algo Llegar a suceder Es la autoridad Correspondiente Quien se encargará De darlo a conocer A través De medios Oficiales 8.25 Hoy platiqué Con el obispo De la diócesis De piedras negras Esta mañana Platiqué con él Sobre la situación De muskis Se daba a conocer Que habían caído Más de 14 pulgadas De lluvia Nos comunicamos Con el obispo Para conocer Cuál era la situación En las iglesias Los sacerdotes Y también Platicamos Con el encargado Precisamente De dar a conocer Los boletines Con el vocero De la diócesis El padre Juan Armando Renovato Las iglesias De la diócesis Harán una colecta Para apoyar A los de muskis Ante las copiosas Lluvias registradas En varios lugares De la región La diócesis De piedras negras A través de su vocero Padre Juan Armando Renovato Hizo un llamado A la ciudadanía En general Y en particular A residentes de muskis Y palau A actuar con cautela Y prudencia Para evitar Ingresar a los lugares En donde el nivel Del agua Represente un peligro Indicó que durante Este tipo de contingencias Y por la desesperación La gente busca A todo costo Ingresar a los lugares Donde todavía El nivel del agua Es muy alto Para ayudar A algún familiar Sin los medios Adecuados para hacerlo Asimismo El padre Juan Armando Declaró que El obispo Alonso Garza Giró indicaciones Para que los templos Y parroquias Tanto de muskis Como de palau Se habiliten Como albergues Para recibir a familias Que se encuentran En condición de riesgo El vocero La diócesis Estableció que Un tercer aspecto Al que se está llamando Es relacionado A solidarizarse Con las familias De estas comunidades A través de los centros De copio Que se habilitarán En los templos En donde se estarán Recibiendo agua Y alimentos No perecederos De una manera prudente Pudiéramos enfrentar La situación Porque a veces Queremos meternos A los lugares En donde está Algún familiar Y no tenemos Los recursos Para llegar hasta ahí O salir bien de ahí Entonces Decía Vamos a esperarnos A que baje Un poco el nivel Del agua Para poder entrar A ayudar Segundo A que como en años Anteriores En situaciones Muy parecidas A esta Brindemos la ayuda En artículos Que haremos llegar Cada parroquia Que todas las parroquias Sean centros de acopio En donde podamos Reunir agua O alimentos No perecederos Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara El que estuvo aquí En Pedraneras Fue el secretario De educación Para platicar Precisamente Con directivos De distintas Instituciones escolares Sobre lo sucedido Ayer Con la lluvia Y ver como Se puede ayudar A las escuelas Para conocer La problemática Que aún enfrentan Algunas escuelas primarias Y que hacer al respecto El secretario De educación Francisco Saracho Navarro Se reunió Con los jefes De sector Y supervisores De escuelas primarias Para conocer De viva voz Las necesidades De cada plantel Saracho Navarro Dijo que a través De esta reunión Permite saber La matrícula Si se mantienen Las inscripciones Y saber el grado De exerción Que se tiene Así como los niños Que no han acudido A sus escuelas Y como están Los planteles En general Si bueno Vamos a tratar El tema De las inscripciones La matrícula Que actualmente Se tiene La exerción El abandono escolar Si han detectado Ellos Algunos niños Que no hayan regresado Las condiciones También Como están Sus escuelas Y bueno En general Pues hablar De la situación Educativa Aquí del municipio De Piedras Negras Tener un contacto Directo Con quienes son Las autoridades educativas Pues básicamente Ese es el motivo De esta reunión Que vamos a sostener Bueno Eso es lo que vamos A valorar Que cada escuela Cuál es la situación Real que está Sucediendo Para que una escuela Regrese Hay que Debe tener Agua potable Energía eléctrica Que funcione Los sanitarios La ventilación Y bueno Pues vamos a ver El comportamiento También Que se han tenido Los niños Las niñas Ahora con el regreso A clases Problemáticas De las maestras De los maestros De las distintas escuelas Entonces bueno Pues no hay como Estar en comunicación Permanente Directo Escucharlos Sobre todo ellos Que son los jefes De sector Y supervisores Que están en forma Continua Y en comunicación Con todos los directores De las escuelas Por su parte La profesora Elda Lorena Estrada Dijo que el jefe De sector Y supervisores De los tres niveles Educativos De Piedras Negras Guerrero E Hidalgo Externaron Las necesidades De infraestructura De sus escuelas Pues vamos a estar Aquí reunidos Pues vamos a ver Cuáles son las situaciones De las necesidades De infraestructura Hacer un conteo ¿Verdad? De básico Es la primera vez Que nos estamos reuniendo Ya de manera formal Pues para ver Las necesidades De las escuelas Y también Las necesidades De personal Con imágenes De Manuel Martínez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Hacemos una pausa Nosotros regresamos Si usted se pregunta Sobre el seguro Contra contingencia Si usted pagó En enero O en febrero Es válido Se me cayó Una barda Se me cuarteó La pared Se me está lloviendo El techo Algo que la lluvia Haya provocado En su domicilio Y se preguntará ¿Lo puedo utilizar o no? No se vaya Después de la pausa Le tengo la respuesta Peatones Personas con discapacidad Ciclistas Y vehículos no motorizados Van primero También El transporte público Y la distribución De alimentos Medicamentos Y otros bienes La ley general De movilidad Y seguridad vial Aprobada por el Senado Promueve ciudades Caminables Humanas Y garantiza El derecho A desplazarse En forma accesible Eficiente Y sostenible Con infraestructura Vial de calidad Sin exclusión O discriminación Senado de la República Sexagésima quinta Legislatura Las y los diputados Aprobamos que proceda La prisión preventiva Oficiosa Para casos de feminicidio Y feminicidio En grado de tentativa Para que quienes cometan Estos delitos No accedan a libertad Condicionada O anticipada Ni la sustitución De la pena Que será de 40 A 60 años De cárcel Legislamos para que Ningún agresor Goce de impunidad Y las víctimas Y sus familias Accedan a la reparación Del daño Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Si no es de gasco Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Cuatro de la tarde Y los sábados En oficinas generales De nueve de la mañana A una de la tarde O puedes realizar tu pago En nuestros acuamáticos Ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial O Mirador Villas Las veinticuatro horas En Cimas estamos Para servirte Cimas Arranca el juego Chapis Valencia La manda hasta la doctora Lucía Lista para atender A sus pacientes Y tira la bola Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza Hasta Constellation Brands Quien ganara Lau el vendedor de tacos Que atrapa la bola Y la avienta al guardia Y llego Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera que hace Sabemos lo tedioso Que puede llegar a ser Un proceso legal Y por eso Te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos tu caso González y asociados It's a Twins win Ahora con oficinas en Laredo 25 minutos y serán ya las 9 de la noche Si usted vive en una zona inundable Si usted se vio afectado Por estas lluvias Por estas 4 pulgadas de lluvia Que se registraron acá en Piedras Negras Hace un par de días Y se preguntará ¿Puedo hacer o no uso De mi seguro contra contingencia? Hoy acudimos a platicar Con la tesorera municipal Tania Gisela Rodríguez Y esto fue lo que dijo El Departamento de Seguros De la Dirección de Catastro Municipal Ya está listo Para recibir a los contribuyentes Que cuenten con la póliza Vigente de seguro Contra desastres naturales Y que se vieron afectados Por las fuertes lluvias Del martes Incluso Ya se han acercado 10 personas De igual número De viviendas dañadas Por lo que se les informa De la documentación Que tienen que presentar Para iniciar con dicho trámite Informó Tania Gisela Rodríguez Estrada Tesorero municipal Quienes hayan sufrido Algún tipo de afectación Y pagaron su impuesto predial En los meses de enero Febrero y marzo Deberán tomar fotografías De los daños Contar con su recibo original Comprobante de domicilio E identificación oficial La funcionaria municipal Indicó que con dicha información Se integra el expediente El cual se envía A la aseguradora firme Para iniciar con el proceso De validación Y lograr la cobertura Que les permita Atender dichas afectaciones Sí, claro que sí Fue una instrucción Muy precisa De nuestra presidenta municipal La licenciada Norma Treviño Después de estas lluvias atípicas Que se dieron en la ciudad Que estuviéramos muy al pendiente En la dirección de Catastro Sobre todo en el departamento De seguros Para estar recibiendo Toda la documentación Comprobatoria Evidencia fotográfica Que se haya tomado De los daños Que sufrieron Algunas casas Habitaciones Y que sobre todo Pagaron en el mes De enero Febrero y marzo Y pues tienen derecho A este seguro De daños contra desastres Se está atendiendo De 8 de la mañana A 4 de la tarde La documentación Que pedimos Es el recibo Original de pago Un comprobante De domicilio vigente Identificación De la persona O del contribuyente Y evidencia De los daños Que se hayan suscitado Se manda Lo que es el reporte En este caso A seguros Afirme Y ellos Posteriormente Estarán dando Una respuesta Después de hacer La verificación Física ¿Qué daños Cubre el seguro? Cubre daños En lo que es La infraestructura De la casa habitación Así como en seres También ¿Se instalarán Módulos En la presidencia O simplemente Tienen que acudir A Catastro? Sí, pueden Acudir a la dirección De Catastro Dentro de la dirección De Catastro Está el departamento De seguimiento De seguros Entonces ahí Pueden dirigirse Con el director De Catastro El licenciado Virgilio O bien con Rodrigo de la Cruz Que también Él está al frente Del departamento Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho 8 ya con 38 Nos vamos a las calles De la ciudad de Piedras Negras Mario Enrique Alvarado Campos ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Héctor Buenas noches a todos Los que nos están viendo En vivo En Super Channel Y también En la 96.7 Que nos están escuchando Les informo Una situación Bastante triste Que se presentó Este día En nuestra ciudad Y es que Una menor De tan solo 10 añitos Perdió La vida Luego de caer A un Bote con agua En su vivienda De la colonia Villas del Carmen ¿Qué fue lo que pasó? Héctor Bueno Ella originalmente Radica en la colonia Real del Norte Su madre De 28 años Está al cuidado De algunos primitos De ella En el sector De Villas del Carmen Bueno Cuando sale a despedir A unos familiares Regresa a buscar A su hija Y se da cuenta Que está al interior De algún tipo De pina De pina con agua De inmediato Solicita apoyo A sus familiares La trasladan Al hospital Salvador Chavarría Pero desafortunadamente Nada Se pudo hacer Por esta menor Que sufría Discapacidad Motriz Tenía algún Algún tipo De discapacidad Que era prácticamente Imposible Moverse De lugar Las investigaciones En torno A este caso Van a estar En estos momentos Pues Muy pendientes Por parte De las autoridades Para esclarecer Exactamente Que fue Lo que pasó Con esta menor De tan solo 10 años Que esta tarde Mueren piedras Medias En la información Héctor Y hace unos minutos Sobre República Muy cerca De la empresa Pinsam Aquí donde se han dado Bastantes accidentes Importantes Hoy no fue la excepción Un Dodge Charger Conducido Por Adrián Iba a exceso De velocidad Hubo alcohol De por medio Y terminó En lo que estamos Observando todos Un fuerte Percance En donde Este vehículo Pierde el control Derrapa Y se impacta Contra un poste De concreto Propiedad De Comisión Federal De Electricidad Dejando prensado A Humberto Que iba de acompañante Y con una severa lesión En la cabeza Traumatismo Cranioencefálico Severo De milagro No se mató En el lugar De los hechos Va grave A la clínica 11 Del seguro social Ahí estamos viendo Las imágenes De Humberto Este es el Pasajero Que terminó Con graves Lesiones En su cabeza Obviamente El responsable Del accidente El conductor Adrián Fue detenido En el lugar De los hechos Y obviamente Este accidente Va a ser consignado Por las lesiones Y por los daños Provocados Los paramédicos Del heroico Cuerpo de Bomberos Y Protección Civil Trasladaron a este hombre Al hospital De la clínica 11 Del seguro social Y hasta estos momentos Eviten De república De república O viniendo De Román Cepeda Tomar Boulevard República Con dirección Al teatro Está cerrada A la circulación De Pérez Treviño O Pinajas Rumbo a república Ahí ese carril Si está habilitado Pero de Román Cepeda Con dirección A república O al teatro Ahí es el problema Todavía está El poste derribado Protección Civil Está a la espera De que Comisión Federal De Electricidad Pueda remover Este poste Y para regresar Todo a la normalidad De milagro No dejó sin luz A varios sectores Este poste derribado Héctor Pero Pues van a ser trabajos Que van a durar Por varias horas más Es de momento el reporte Gracias Mario Enrique Alvarado Por toda esta información Que tengas buenas noches Muy buenas noches Buenas noches Con la precipitación Acumulada En esta frontera Sin duda alguna Los campos En la ciudad Se han visto beneficiados La precipitación Acumulada Generada por la lluvia De la semana pasada Y las más recientes Ya permiten Después de tres años Hablar de beneficios En general Para el campo De la región norte Además de la recuperación De los abrevederos Reconoció el ingeniero Arnoldo Guajardo Subdirector De fomento agropecuario Estableció que Por una parte Los bordos de abrevederos Después de estar Prácticamente secos Con las recientes lluvias Ya se rellenaron El pasto Ya estaba muy bajo Al igual que el nivel De los ríos Y de las presas De la región Después de tres años De sequía recurrente Pues ya todas Estas precipitaciones Han sido de mucho Beneficio Para el campo Vemos que Pues han sido Muy copiosas Y se ha visto Algo de recuperación En lo que viene Siendo el campo Vemos ya Que los bordos De abrevederos Están ya casi Rellenos Vemos también Lo que es Los agostaderos Los pastos Ya reverdeciendo Y vemos que Es de beneficio Debido a que Se viene ya Lo que es El ciclo De otoño Invierno Para la siembra De la avena Del rey gras Y el cual Pues Vemos que Que es muy bueno Para esta siembra Aparte de esto Pues lo que Hemos observado Que hay unas Muy buenas Precipitaciones En las partes Altas Y es lo que Se requiere Debido a que Pues los mantos Fiáticos Estaban muy bajos Las presas Igualmente Y los ríos Esperemos Que ya con Estas precipitaciones Empiecen A componerse Y que ya Las presas Empiecen a llegar A su nivel Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Sorpresivamente Como debe de ser Se aplicó Un examen Antidoping A los policías De Piedras Negras 147 en total Las muestras Tomadas por personal De la Secretaría De Gobierno A través del Centro De Control Y Confianza De Ramos Arispe A los agentes Que se les practicó El examen Antidopaje Sorpresa La tarde del miércoles Fueron concentradas En Saltillo José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del Ayuntamiento Confirmó Confirmó La anterior Y añadió Que estarán A la espera De que En el transcurso De los próximos días Se den a conocer Los resultados Ya que se incluyó A 147 policías Municipales Aseguró Aseguró Y lo lleva Y lo lleva Y lo lleva a cabo El Estado El tratamiento Que se tiene que dar Tanto el Estado Mismo Como el propio Municipio Para buscar Tener lo mejor En nuestra corporación ¿Se tendrá Cero tolerancia Si sale Algún Positivo? Sí Desde luego Y no Y no No queda voluntad De nosotros La misma ley Del sistema De seguridad Señala que Cuando una persona Reprueba Sus exámenes O esos controles De doping Que le llaman O de toxicología No tienen ya condiciones Para permanecer Dentro de la corporación Y sostenerlos O mantenerlos Implica incluso Responsabilidades Para los superiores De manera tal Que cuando el resultado Es en ese sentido Pues lo que procede O lo que sigue Es la separación Del cargo De la persona Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho 14 a las 9 Hacemos una pausa Que por cierto Ya es la última Regresamos Reciba nuestro reconocimiento Y felicitación En su séptimo aniversario Pues estamos complacidos Con su impecable Labor periodística Enhorabuena Super Channel 12 Que sean muchos años Más de éxitos Cordialmente Grupo MH Vive las fiestas patrias Con Super Channel 12 Este 15 de septiembre Super Channel 12 Transmitirá en vivo La gran noche mexicana Todo un equipo De profesionales Distribuidos En distintos puntos De la macroplaza Para llevar hasta tu hogar El grito De independencia No te pierdas De una noche Muy mexicana Con el sello De Super Channel 12 Prende la tele Desde las 8 de la noche Para gritar Viva México Y después Disfrutar de la música De los Cumbia Kings Super Channel 12 Y el municipio De Piedras Negra Te esperamos Texas is known For many things Yet one of the Best kept secrets Is where the Steaks are hot And so are the Slots Down south Along the border Outside of Eagle Pass The Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel The best gaming Experience In the southwest Where getting lucky Is more than a feeling It's a way of life Book now LuckyEagleTexas.com Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Berrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas 11 minutos Y serán las 9 La temperatura En los 31 grados centígrados La alcaldesa Y los tres órdenes De gobierno Hoy iniciaron Las fiestas patrias Autoridades De los tres niveles De gobierno Encabezaron El inicio De septiembre Mes de la patria Y de los festejos Para conmemorar Fechas importantes En la historia del país Como es el día De la independencia La mañana de este martes En la Gran Plaza Emanuel Flores Farías Octavo regidor Destacó que el amor Por México Se siente con más fuerza Durante todo este mes Sobre todo en Piedras Negras Donde inicia la patria Ciudad que sigue Contribuyendo Al desarrollo De Coahuila Y del país No obstante Que el amor por México Es un valor Que debemos observar Y que debe de guiar Nuestras conductas Los 365 días del año Hoy 1 de septiembre Iniciamos los festejos Del llamado Mes de la patria En el que recordamos Acontecimientos De gran trascendencia Para nuestro país Como su independencia O como lo marcaron Geográfica y culturalmente Como la guerra Contra los estadounidenses Iniciar el mes de la patria En esta frontera Implica un enorme simbolismo Pues en esta ciudad Donde las aguas Del río Bravo Marcan el inicio de México Cobijadas por el monumento En tal bandera nacional Se han desarrollado También acontecimientos Importantes para el país Y donde diariamente Se sigue haciendo historia En la construcción De Coahuila Y de México Previo a la ceremonia cívica Se reveló la estatua Alas de renovación Del artista Jorge Martín Marín Santos Y que simboliza La renovación Que vive Piedras Negras Y se izaron las banderas En el puente 1 Y el hasta bandera monumental La presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo Destacó que es necesario Rendirles honores A los personajes Que forjaron Nuestro país Como los héroes De independencia Así como realzar Los valores del México Que todos queremos Así es Bueno comenzamos Este mes de septiembre Patrio Como lo mencionas Con la independencia Nacional Y pues los héroes Que nos dieron Patria y libertad Y pues tenemos Que rendirles honores Como se lo merecen Y así pues todos Los mexicanos Lo disfrutamos mucho Lo valoramos Y nos gusta estar Nos gusta donde se realza El México Que todos queremos Con imágenes de Juan José Gutiérrez Y Martín Urrutia Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Bueno y con estas Fiestas Patrias Por supuesto No puede faltar El certamen De señorita Fiestas Patrias Como parte De los festejos Programados Dentro del mes de la patria La presidencia municipal A través de la dirección De fomento económico Y turismo Dio a conocer Las bases De la convocatoria Sobre la cual Se elegirá Señorita Fiestas Patrias 2022 Indicó Adriana Villarreal La coordinadora De turismo municipal Indicó Que pueden participar En este certamen Mujeres de entre 17 Y 25 años Solteras Y sin hijos Representantes De una institución Educativa Club social O de servicio O bien hacerlo De manera particular Indicó Que la elección De señorita Fiestas Patrias Se realizará Durante un evento Programado Para el 14 de septiembre En la esplanada De la presidencia municipal Y de acuerdo Al fallo De un jurado Que calificará Varios aspectos La licenciada Villarreal Dijo Que quien resulte Electa Obtendrá Como premio Además del título De señoritas Fiestas Patrias Un viaje A una playa Nacional Para dos personas El segundo lugar Obtendrá 10 mil pesos Y 5 mil pesos El tercer sitio Se necesita tener De 17 a 25 años De edad Ser mujer Soltera Sin hijos También A todas aquellas Que gusten participar Pueden ser Representar A un club A una institución A alguno Donde quieran O particular ¿Verdad? Pasen por favor A las oficinas De desarrollo económico Y turístico De 8 de la mañana A 4 de la tarde Para registrarse Con una copia Del acta de nacimiento Es todo lo que necesitan ¿A partir de cuándo Y cuándo se cierra La convocatoria? A partir de ya Y se cierra El 7 de septiembre Y pues hay premios También para la señorita Fiestas Patrias ¿Verdad? El primer lugar Es un viaje a la playa Para dos personas Y el segundo lugar Son 10 mil pesos Y el tercer lugar Son 5 mil pesos ¿Cómo va a ser El proceso de elección? ¿Cómo se va a elegir? Bueno, se va a tener Un juez calificador Que es el que va a estar Verificando Les va a hacer preguntas Se le va a calificar En cuanto a la belleza ¿Verdad? También conocimientos En cuanto a la pregunta Que se les va a hacer Se van a preparar Con tiempo Con imágenes De edición de Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Pronóstico del tiempo Para esta noche Actualmente tenemos 30 grados centígrados Durante la noche Descenderá el mercurio Hasta los 23 grados Con un 30% De probabilidades De lluvias Para Piedras Negras Y la región Ese es el pronóstico Para esta noche De 1 de septiembre Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 5 a las 9 Nos vamos A las 6 de la mañana Este viernes Tenemos Telezócalo Matutino Con Ángel Robles Estrada Y Paloma Vega A las 7 de la mañana Red 12 los hechos a detalle Los espero Hasta mañana Cuídense Paseo Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó